...el proceso en el cual se está generando el normal envejecimiento de la piel. Y están incidiendo factores externos. Hay varios factores que ya se han mencionado, como uno, la radiación solar, también la exposición a tabaco, mayor consumo de alcohol, mayor nivel de estrés, pero también factores ambientales y climáticos. Entonces, no los climáticos y los ambientales, no podemos ver mucho, pero el tabaco y el alcohol, ahora que estamos viernes y en verano, creo que sí podría servir bastante. ¿Hay diferencia de piel entre las personas que consumen mucho alcohol y tabaco y las que no? Sí, definitivamente. Personas que consumen mayor cantidad de tabaco, lo que hacen es generar un estrés oxidativo que limita la capacidad de recuperación de la piel, por lo tanto hay menor formación de colágeno y menor formación de fibras elásticas. Entonces, la renovación normal de la piel se ve muy enlentecida y comienzan a aparecer un envejecimiento. ¿A los 20 años ya podrían tener problemas de envejecimiento prematuro o...? Se puede presentar la primera arruga entre los 21 y los 23 años. ¿Arruga de esa edad? Exacto. No sé, ya es porque han llevado un becón en la vida complicada. Lo que pasa es que dentro de los factores que aceleran el envejecimiento cutáneo, se encuentra bastante la radiación solar. Y se dice que ese es el periodo entre la adolescencia y la adultez temprana donde estamos más expuestos a la radiación solar. Pero ahora la cultura ha cambiado, ¿no? Sobre el protector solar. Ahora todos los niños usan el protector solar, por lo menos las madres tratan de cuidar a sus hijos, que van a estar mucho tiempo en la calle, qué sé yo, a taparlos, ¿no? Pero me imagino que eso es relativamente nuevo, ¿de hace 15, 20 años? Eso es aproximadamente desde hace unos 15 años. Exacto. Es importante poder tomar las previsiones ahora que tenemos este tipo de efecto en la piel. Y sobre todo que hemos sido catalogados como uno de los países con mayor índice de radiación solar, ¿no? Desde el año 2016 hay niveles bastante altos que califica el OMS como mayor a 11 puntos en lo que es extremadamente radiación. Bueno, es más, en el mes pasado, en febrero, el tsunami ha catalogado a 46 ciudades del país con un nivel de radiación puntuada 18 arriba. Y la escala solamente va del número 1 al número 20. Sí. Y además, seguramente en ciudades donde no hay humedad. Porque acá en Libra nos quejamos mucho de la humedad, ahora eso hace que la piel no esté tan seca. Claro. Pero cuando estamos en una zona de altura, con mucho sol, la piel se reseca más y entonces me imagino que se daña mucho más el rostro. Exacto. Se daña mucho más también porque hay otros factores que influyen, como por ejemplo la altitud. Si nos encontramos en una ciudad que está superior a 2.000 metros o en el mar, la cantidad de radiación UV, UVB, UVA, comienza a llegar más a la piel y por lo tanto genera mayor daño. Ok. Y esto es de seguir tratarse todo el día, entonces, en el caso de los también de las personas del interior del país. Lo que se debe hacer es utilizar el bloqueador en todo momento del año. Ahora, hay varios tipos de bloqueadores y el factor de protección solar a elegir es bastante importante. Para este nivel que es extremo en radiación, debemos utilizar al menos un factor de protección de 50, ¿no? Muy bien, muy bien, doctor. Muchas gracias. Entonces, quiero resolver todas estas consultas y, bueno, a cuidarse nada más y también a cambiar hábitos. Y enseñarles.